Es muy clara y aprovechar la ocasión que usted me da para aclarar, no me parece una circunstancia de entrada de nepotismo. A mí la invitación a trabajar, me dice el señor presidente municipal, la maestra Mireia, la regidora, forma parte de una planilla donde quien la encabezó fue el señor presidente municipal, así es que ni ella me dio el trabajo ni yo se lo di a ella. La verdad es que ella tiene su carrera política como la tengo yo, las dos nos hemos forjado desde muy jóvenes y con mucho trabajo para llegar hasta donde estamos. Mi postura es, yo quiero seguir sirviendo a la comunidad, estoy en una dirección donde puedo hacer lo que me gusta hacer. Será una decisión, alguna invitación quizás que se le pueda hacer a la maestra Mireia, pero aquí es principio de gratitudes y de lealtades. El señor presidente municipal tiene toda mi lealtad, tiene todo mi compromiso, la decisión que él tome yo la respetaré y la acataré porque yo estoy nada más aquí para servir, para servirle a Juárez y para ayudar y apoyar al señor presidente municipal a que las cosas vayan bien en paz. Al tener la regidora Mireia Porras un cargo de elección popular, pues sería en dado caso ella quien debería tomar una iniciativa. Así es, ella debe tomar una iniciativa, hemos estado platicando ella y yo y estamos tratando de encontrar la mejor de las soluciones para que ella se pueda seguir desempeñando y yo también.